Carta intemporal al himno de José Luis Villatoro, lectura Mario Castillo San Mayor. Vos himno, hace días y distancias y tantas edades, he querido venir a tu presencia, a hablarte sin preámbulos ni reticencias, cada uno con sus señas, cara a cara, para confrontar el pasado y revisar el alba. Desde el día que pasé por tus dinteles, hasta cuando me diste carta de docencia, credencial para el vuelo, garantía de luz y disipar la niebla. Lápiz y cuaderno, bien dispuestos para ahuyentar ignorancias y otros lastres. Tiempo y espacio para el alfabeto, pero también grabé poemas, canciones inconclusas, imágenes en el aire, evoqué tu nombre y otros nombres. Nací a Toulouse en 1945, casi en la aurora. Un ladrillo, unas hojas de papel, una pluma de fuente, y también yacija, y almohada, y cobertores. Y ya nadie me quitó tu nombre. Tatuado te llevo aquí en las sienes. Sacudes mi sangre y las rebosas. Ya nos hemos congraciado el uno con el otro. Sos mi casa grande, mi huerto de delicias. La pequeña geografía donde inventé ríos y volcanes y lagos. Estos, historias y leyendas, amores y romances, lances juveniles, y estos andares por donde voy y regreso, a tus viejos portones y a tu corazón inagotable. Sé que te acordás de los muchachos que llegaron a tus aulas. Ancha era la esperanza. Precoce el anhelo. Fuerte la ansiedad en el espíritu. Oh, la timidez de entrar a tu mundo, diverso y asombroso. Inusitado. Donde la primera expectativa fue una lección de gozo. Bajo tu advocación, nada nos asustaba ni embanecía. El trabajo arduo y la sonrisa limpia. Y aunque la escasez medraba los bolsillos, le pusimos pasión al libro y a tus disciplinas. Pero también a la escoba y al jeraño de la madrugada. Ni soberbias, ni engañifas. Y si salimos por atajos indebidos, fue para encontrar un beso nocturno en lejana ventana. O para disipar el alma al compás de una marimba. Pero nunca te mentimos. Que lo digan los años, los cuadernos viejos, los plantones, los arrestos. Que le diga una guitarra cantándole a la luna, mientras la voz se alza en la noche más alta. Vos, Inmo, ya estás un poco viejo. Como nosotros, los de tu génesis. Pero te caen bien los años. Te ves más distinguido. Irrespetable. Aunque siempre tendrás la juventud de lo que se enseña y lo que se aprende. Como cuando nos conocimos. Tú estabas ahí, tras unos muros. Amplio, acogedor, luminoso. Con tu sonrisa de puerta a puerta. Y tus amables corredores como caminos para buscar el futuro sin temores. Vos, Inmo, me diste humildad y paso seguro. Nada de levantar la sangre ni derramarla. Nada de bajar nidos y pichones. Ni botar portones y paredes. Por el contrario, recuerdo bien tus admoniciones. Anda con la verdad. Sé justo. No dobles la serviz. Construye y forma. Ama y desarrolla. Me enseñaste a servir sin esperar recompensa. Me diste la dimensión de tu alma para ofrecer la vida. Hasta un centavo para compartirlo. Voz, Inmo, soy tu hijo germinal, definitivo. Como quiera que sea, estoy en tu bandera, en tu discurso y tu silencio. Estuve en tu regazo y estoy sobre tu huella. Muchos de tus hijos ya están bajo palmos de tierra. Ellos son las coronas de tus duelos, pero también tus estandartes en el infinito. Me gusta quedarme a solas con tu nombre. Estar retrospectivo. Ir a tus patios y a tus salones. Encontrar las voces que ya he olvidado. Las sonrisas que nunca recupero. El júbilo de la amistad que nunca he perdido. Vos, Inmo, eres mi hogar total. De ahí salieron y ahí están todos mis hermanos. En ellos me repito y me distingo. Eres mi raíz, serás mi báculo. Fuiste mi luz, serás mi última sombra. Me diste mano suave, corazón generoso. Miro el mundo por tus ojos. La palabra que uso es tu palabra. Señalaste mis sueños para siempre. Vos, Inmo, Vos, Inmo, Vos, Inmo, Vos, Inmo, Vos, Inmo. Todo te lo agradezco. Vos, Inmo, 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 Vos, Inmo